Hola, ¿cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente. Y entre las tinieblas del Holy Shit Damned Sad So Boring Meta, surgimos con este mazo con doble support, Brownies, Oraka de la mano, intentando sacar unas partidas divertidas en clasificatorias, con el objetivo, por supuesto, de alzarnos con la victoria. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno, gente, aquí tenemos el mazo en cuestión, ¿vale? Decir antes de nada que es un mazo risas, eso sí. Siempre formado con ese elemento competitivo, siendo un mazo risas, que no sea un mazo desperdicio, despojo, ¿vale? Inútil. Vamos a intentar sacar nuestras victorias, tenemos combos muy divertidos y obviamente, dependiendo del match que tengamos delante, pues podemos llegar a dar severas palizas o pueden llegar a darnoslas a nosotros, ¿vale? Porque este mazo, lógicamente, al no ser top tier meta, como tanto os gusta que digo en los vídeos, tiene varios matchs que son puntos débiles, ¿no? Ya sabemos que cuanto el tier es más bajo, más mazos hay, disponibles en el juego para vencerle. En este caso tenemos buena cantidad de unidades, debo decir, porque teniendo en cuenta que llevamos los tres hitos, 15 hechizos no es demasiado para lo que se ve últimamente. Tenemos un coste relativamente bajo, ¿vale? Si os dais cuenta, es muy gracioso el coste, porque es coste 2, 3 y 4, 10, 11 y 11, ¿vale? Tenemos una buena curva de mesa, sí que es cierto que no es un mazo muy agresivo, no vamos a poder quitar muchas vidas de inicio, pero tenemos un combo bastante interesante, tenemos animaciones muy curiosas de la dama incendiaria con las curaciones. Y bueno, empezamos con unidades 0-3 en ronda 1, tenemos tanto la pastora como la saquedora, 0-3 gente. Esto se va hinchando si vamos curando y esto se va hinchando si va recibiendo daño, ¿vale? Esto más 2 más 0, esto más 3 más 0. Por lo tanto, esa va a ser la línea que vamos a seguir con el mazo, ¿vale? Con nuestros recursos, tratar de que nuestras unidades sobrevivan, ir curándolas para que se vaya hinchando la pastora e ir recibiendo daño también gracias a la dama incendiaria para que se hinchen tanto a la saqueadora como Steffen, ¿vale? Que es un 2-4 que también recibe más 3 más 0. Y tenemos otra unidad más que va a ser Finisher, que también recibe ese más 3 más 0, ¿vale? Madredriz, ya sabéis que me gusta incluirla en este tipo de mazos de recibir daño de Freljord, que podéis encontrar varios de ellos en el canal. La diferencia de esta unidad con el resto es que lleva a brumar, pero lógicamente también vamos a poder terminar partidas incluso con la pastora, con saqueadora, con Steffen, gracias a hoja de zenith que nos da a brumar y más 1-2 a la unidad que queramos, ¿vale? Así que cualquier unidad que hayamos conseguido hinchar la podemos convertir automáticamente en nuestro Finisher. Brown, gente, simplemente pues es una unidad de transición en ronda 4 para intentar ralentizar un poco a nuestro enemigo. Ya el mazo de por sí es muy lento, no nos va a dar nada de pegada, pero tenemos un buen murete. Brown a día de hoy tiene bastante counter en el meta, así que cuidadito con él. Pero bueno, nos podemos asegurar ese poro, nos aseguramos ese murete y lo bueno es que las curaciones también de regeneración de Brown cuentan para mejorar a Soraka y sobre todo, gente, cuentan para nuestro manantial estelar, ¿vale? Digamos que el mazo en sí cuenta con dos condiciones de victoria. Una desde la mesa con las unidades con abrumar y otra haciendo ese cerrojo de curaciones con el manantial estelar. Vamos a poder muchas ocasiones jugando dos copias, por ejemplo, de manantial estelar, buscar ganar la partida simplemente con curaciones. Porque si tenemos una buena mesa, tiramos una avalancha o tiramos dos avalanchas. Y luego con lo que nos curamos con los manantiales más lo que cura Soraka pegando. Y si no, gente, al cambiar de ronda lo que se regenera Brown, vamos a subir relativamente rápido nuestros manantiales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el mazo depende de varias cartas clave que si las robamos va a funcionar muy bien. Va a parecer un mazo súper fuerte y por el contrario, si no aparecen en la partida, va a parecer que estamos jugando un mojón en un palo. De acuerdo, estas cartas serían evidentemente manantial, que es una de las condiciones. Soraka se va a notar muchísimo. Madretiz también, como ese finisher que he comentado, también es una de las cartas que se va a notar muchísimo. Y sobre todo, pues tener una buena cura inicial, ¿no? Pero eso en todos los mazos. Por lo demás, llevamos varias cartas como respuesta, silencio, cascada. Llevamos también la protección astral, que nos da curación y más vida a las unidades. Llevamos el bastión para negar algún hechizo en una carta clave. Y llevamos el protector fornido, ¿vale? Que también es una carta que se va a ir dañando y va a ser nuestra fuente de curación al nexo. Porque llevamos relativamente buena curación a unidades, ¿vale? Pero también llevamos algo de curación al nexo para todos esos mazos que están enfocados en hacer daño directo. Y nada, gente. Dicho esto, no me enrollo nada más. Y vamos a probarlo en unas clasificatorias. ¡Go! Bueno, señores. Vamos allá con nuestro doble support. Yo te hago un poquito de support a ti. Tú me haces un poquito de support a mí. Dos support. Línea bot. Vamos con doble support. Pues como debe ser. Objetivo del día de hoy. Pues, eh... Siendo que es un mazo que no tiene ni tier directamente, creo que ganar una partida, ¿no? Objetivo del día de hoy, ganar una partida. Porque imagino que todo el mundo estará jugando cosas en plan traija. Aunque tenemos aquí un karma, es real. Combo para late. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Va, tampoco vamos a empezar diciendo... Tío, ya he perdido. No he empezado la partida, ya he perdido. Bueno. Tenemos saqueadora. Ahora sí que es cierto que necesitamos las cartas, por así decirlo, mushaz para ganar. La dama normalmente nos iría bien. Pero contra este match, me da que no. Entonces vamos a buscar manantial, curaciones... Vale, cascada parida, perfecto. Vas buscando un manantial y encuentras una cascada. Pues, no pasa nada. Saldremos con la 0-3. Y a ver qué robamos en dos. Otra cascada, perfecto. Pegamos de cero. Eso para la gente que luego dice... Yugo, ¿por qué no pegaste con la unidad 1-1 en la ronda en la que dejabas al rival en menos 27? Pues, gente, pego con las unidades. También las 0-3. Pegamos con todo. No puedo ir con la dama porque me la tumba directamente con el disparo que va a generar. A ver cómo gestionamos esto. No sé si decidirá. No creo, ¿no? Me va a tirar al nexo. Decidirá darle alguna unidad. Es que no creo. Las hinchas, en verdad. Aunque luego gaste otro hechizo para matarlas. Mejor daño ahí asegurado. Incluso guardar maná. No sé. Vale. Bueno, con eso entonces nos queda claro... ...que está buscando ya de matar al pobre Stefan. Sí que me interesaría muchísimo jugar cascada. Vamos a meter esto por si tiene el termogénico. Decirle, oye, aquí está Brown. Vale, nos vamos metiendo ahí el porillo. Y puede ser que nos tire aquí Chispa. Para quitar 5-2. Dependiendo de lo que tenga puede venirse sorpresa. Vamos a ver si lo salvamos, gente. Porque puede dar la hostia, Stefan. ¡Ojo! Tiene otra, tiene otra. Ahí estamos. ¡Oh! Aturdir. ¡No! Teníamos la hostia de 10, ¿eh? ¡Qué pena, qué pena! Teníamos ahí la hostia de 10. Y nada para curar, tío. Qué desgraciado soy. Ahora, si tuviésemos curación a este... ...luego ya podríamos buscar Finisher con él. ¡Nada! No hemos sacado curación. ¿Está buscando una Chispa para quitarlo de aquí? No lo creo, ¿no? Porque el real ya pega ahí y genera Chispa. Un disparo en todo destreza. Vale, entra. ¡Qué remedio! Seguramente vaya con estos dos y la dama. Va a tirar, vamos. Pero con todas las ganas. Por supuesto. Ok. Ok. No sé si habrá pillado otra Chispa. Nos la jugamos, gente. Si tiene otra Chispa le va a caer aquí a la dama incendiaria y nos quedamos todos 0-3. Termogénico. Para el pecho. Bueno, pues tenemos un buen ejército de 0-3 y 0-5. Hostia, esto. Vale. Vale. Qué pena, tío. No tengo... No sé cuántas más Chispas tendrá en la mano. Esto es muy Risk. Pero es que como está fallando todo... Vale. Ahora nos mete un punto de daño a todo. Nos mata a Brown. Karma. Perfecto. Vamos a intentar llevarnos a Threal. No puedo hacer nada con... Con esa Karma. Nos la ha colado ya. No hay tiempo para charlar. No fallaré. Suerte y que te diviertas. Protección. Un poquito tarde, ¿no? ¿Cómo lleva a Threal todo esto? 5-10. No tiene maná. Y Brown, 4. La jugadina es eso, ¿no? Que ahora va a ir generando hechizos. Una dama para matarnos toda la mesa. Está interesante la cosa. Tener que ir con un Steff. Es que estoy muy frágil ahora. O sea, me sopla y me quedo sin mesa. Puede tirarme una chispa y un termogénico, por ejemplo. Quitarme un par de ellos. Vale. Va a utilizar turno para reponer. Ok. Aquí es donde tengo que pensar... Sí, yo creo que voy a salvar esto. Tengo que generarle presión ya. O sea, se va la partida, si no. Pegar directamente con el Brown. Bajar esto. Ahí tenemos una unidad hinchada. Podría tirar un termogénico a uno de los 3-1. Otro hechizo a la mano. Soraka. Bueno, sí. Vale. A buenas horas. Puede tener chispas para salvar. Ojo que las tiene. Nos puede subir a la mano también algo. Brown... 4-10 todavía. Vale. Sí, sí. Se da la mano. Ok. Consumimos el turno. Soraka hay que dejarla abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soraka hay que dejarla abajo. Porque ahora este Brown se cura. Pero yo creo que nos lo va a tumbar, ¿eh? ¿No? Es fácil, ¿eh? Vale. Regeneración de Brown, gente. Que contabiliza como unidad curada. Soraka arriba. Estoy temblando. Ronda 9. Se nos viene todo el combo. Ahora ya está súper cómodo. Tiene mucha mano. Tiene karma. Tiene maná. Y nosotros podemos hacerle uno de daño. Directo. Directo al nexo. Si no tuviese otra voluntad, podríamos entrar con esto. Y luego pues a la espera de ver que robamos. Yo creo que tengo que meter esto y esto ya. E ir con todo. Vale. Otro turno para generar recursos. No tiene todavía el OTK. Tenemos que hacerla ya. ¿Cómo va este señor? 8 o 10. Hasta que no lo tenga a tope. Nos quitamos esto, pero nos hinchamos esto y esto. Si tiene chispa, le va a caer chispa. Lo bueno que es otra chispa que no tira al nexo. Así lo deja. Karma arriba. Este es el momento en el que podemos palmar. Muy fuerte. Hay que ir con todo ya. No le entra nada más en la mano. No. Hemos robado un bastión. Nos sirve para salvar una de las unidades de un spell. This is good. Tiene que matar o inhabilitar las cuatro. Vale. Nosotros con que salvemos una. Justo, justito, eh. Teníamos que ganar antes de la ronda 10. No cantemos victoria todavía. El reto del día era ganar una partida. Si se le hice la primera sería demasiado. Vale. 300 hechizos en la mano. Necesita nuestra ayuda. Sigue buscando. Es que aquí necesitan la voluntad de Jonia. El resto sí que esto lo puede matar relativamente fácil. Esto también. Entrarían dos igualmente. Y tenemos para quitarnos el aturdir. Nada. Ha gastado todos los recursos. GG. Buena, buena. Casi, casi, eh. Lo que pasa que no sabía que teníamos ahí el bastión. Para evitar uno. Pero casi, casi. Vale, gente. He tenido que rendir la partida anterior. Porque quiero contar una cosa, la verdad. Y estaba en mitad de la partida. Y al final estaban pasando las rondas. Y no estaba jugando. Así que lo voy a hacer aquí. Desde el menú mejor. He dejado una encuesta en la pestaña de comunidad. Que quiero decir antes de nada. Que muchísimas gracias a todo el mundo por participar. Ha tenido una participación bestial. Tenía 140 comentarios. Así la última vez que miré. Ya no sé por cuántos debe de ir. Donde preguntaba. Si seguís jugando Runterra. Si jugabais a diario. Si jugabais igual que al principio. Si jugabais menos. Si también habíais dejado de jugar. Y por qué, ¿no? Y la verdad que veo que. Uno de los mayores problemas. Que tiene todo el mundo. Tanto la gente que juega menos. Como la gente. Como ha dejado de jugar. Que ha dejado de jugar últimamente, ¿no? Bueno, últimamente. Hace unos meses también había gente que me decía que había dejado de jugar. Es por tanto mazo repetido, ¿no? Que se ve spameado. Siempre. Estamos viendo que ya desde unos meses pasa lo mismo, ¿no? Al principio. Teníamos como un meta. Desde mi punto de vista. Más agradable. En los primeros meses. Donde teníamos. Un dominio siempre. De unos 6-8 mazos. ¿Vale? Pues que siempre había dos o tres de ellos más fuertes. Pero últimamente. Es como que ya no sale nada fresco. Las regiones nuevas que van saliendo aportan poca variedad. Porque suele salir un mazo nuevo. Dos si acaso. Y es raro que perduren, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo. Mismos metas. Mismos mazos. Pues como suele pasar. Tenemos ahora spam de mazos del tipo agro. Así que como mucha gente está quemada por esta situación. Y mucha gente no le mola esto. Pero sí que me habéis dejado en comentarios. Que aunque no estéis jugando. Os mola ver vídeos. He decidido. Que siempre que me encuentre. Frente a un mazo de estos. ¿Vale? De los más spameados. Digamos de los top tier. Que tanto os gusta que digo en los vídeos. Los que son los top tier del meta. Los tieres super spameados. No van a salir en el vídeo. ¿Vale? Aunque esté jugando partidas clasificatorias. Ya sabéis que no me importa. El tema del rango es una cosa que hace muchísimo tiempo. Dejé de lado y no me quemo por ello. Así que cada vez que en un emparejamiento. Salga uno de estos mazos tier ese. Que creo que todo el mundo. Sabemos cómo funcionan. Sabemos cómo se juegan. Sabemos cómo ganan. Directamente lo voy a obviar para los vídeos. Voy a salir de esa partida. Y vamos a buscar otra partida. Contra otro mazo que no sea tan spameado. Así que nada gente. Desde aquí mi granito de arena. Para intentar tener. Ya sé que poca gente sigue el canal. En comparación a los jugadores que tiene el rune de tierra. Pero bueno. Desde aquí mi granito de arena. Para tratar de tener más variedad. Lo que es a la hora de las partidas. Así que si queréis salir en un vídeo de yuguito. Tenéis que jugar un mazo. Que no sean los que spamean todo el mundo gente. Bueno. Pues dicho esto. Ahora sí. Vamos a buscar una partida. Vale gente. A ver si conseguimos jugar en el día de hoy. Después de varios emparejamientos. Contra War Moders. Parece ser que es el día de las War Moders. Así que todo el mundo está jugando la War Moders de las cartas nuevas. Del evento. Un poquito triste. Pero bueno. Es lo que estaba comentando ahí en el lobby. Salen mazos de moda. Todo el mundo se tira ahí como pollo sin cabeza. Y al final. Jugamos mazos no brain. O sea. Aparecemos ahí pingüinos. Que estamos acorralados. Chocándonos unos contra otros. Jugándonos todo lo mismo. Y ahora directamente ya. Pues el juego dice. Bueno yugo. Pues tanto que estás freeluseando. Y te rindes con la gente. Pues no te vamos a encontrar rival. Gracias. Mira hablando de War Moders. Así que lo dicho. Vamos a ver si dejamos de encontrarnos tantísimo spam. Por favor. Mazos variados en clasificatorias. Yo tengo fe. Tengo fe en la humanidad. Madre de Dios. Vamos allá. Doble support. Venga. Podemos encontrar mazos que no sean spameados. Tengo confianza en la humanidad. Aunque sea una persona en el mundo que da que todavía juegue mazos. Salidos de su cabeza. Originales. Diferentes al resto. Lo sé. Lo sé. Queda bien por ahí. No. Es mentira. Es mentira. No queda nadie. No queda nadie ya. Adelante de nuevo probando. Buscando mazos no spameados. Por favor. A ver si salimos del mismo juego de siempre. Alguien que esté jugando algo distinto se agradecería infinito para poder grabar una partida. Yo sé que hay gente que hay clasificatorias. Entra con sus mazos creados por sí mismo. Que no los copia por ahí. Modo no brain. Ojo. Ojo. El elegido. The chosen. Chosen one. A Sedarius. Vamos a por ello gente. Puede ser que tengamos segunda partida. No me lo creo. No me lo creo. Llevo 50 minutos buscando. No me lo puedo de creer. En serio. No sé si meteré alguno de los emparejamientos. Pero si no me he rendido 10 veces no me he rendido ninguna. Venga. Vamos a por ello. Es que estoy hasta nervioso. O sea. Esto para mí es súper novedoso. Saquedora. Quiero algo de curación también. Vamos a quitar de momento brown. Vamos a quitar la avalancha. Que tenemos ya daño con la dama. Y a ver si sacamos algo de curación. Esto que divino. No es el manantial. No es oraca. Bueno. Aunque nos hunda el pecho. Pero por lo menos jugando algo. Joder. Joder. Como debe de ser. ¿No? Distinto. NTC. Una persona con personalidad. Incluso para los Knicks. No tenemos nada de ronda 2. No tenemos nada de ronda 2. La estructura de mazo. Creo que nos puede hacer bastante daño. Voy a guardar todavía la dama. Vamos a dejar primero a brown en mesa. Brown y luego dama. Siento que no tengo ronda 5. Ojo. Ojo. Eso es un peligro importante. 4-3. A ver. Se puede comer totalmente de gratis al 0-3. Se puede comer a brown, eh. Incluso. Vamos a ir con la dama. Por intentar rascar algo aquí. Pero... Uf. Tocamos algo... Ambos nexos. Es que solo por la animación ya ha merecido la pena. Da igual el resto. Una avalancha aquí. No, no creo. No creo que vaya a caer aquí una avalancha. Vale. Evita que peguemos ya con eso. Lo malo es las unidades de 0 de poder, eh. Que nos la mata directamente. Si va teniendo escarchas, nos va a joder. Voy a dejar el manantial. Brown no puede hacer nada ahora mismo. Y si pego con esto para intentar crear sorpresa... Voy a poner cualquiera de estas mierdas a bloquear. El 3-1 seguramente y lo perdemos. Bueno, respeto, gente. Aunque nuestro rival se tome su tiempo en pensar las jugadas. Está jugando un mazo... No meta. Podríamos decir no spameado. Así que... Respeto. Toma ya. Dos lobitos. Al buen counter. En dos rondas limpiaría mesa. Pero es que no va a vivir esto dos rondas. Es la lástima. Va a venir un lobo aquí... Y el otro allí. Pero bueno, si mueren los lobos... Y no tiene escarchas... Ya podemos jugar a Brown. Pero es que seguro, seguro que va a haber también escarchas. Entonces no van a morir los lobos. Doble. Doble escarcha. Es el camino. Vale, perfecto. Se apaga la llama. Togaremos cuanto queramos. El resto arderá. Perfecto. Me va a matar mi animal favorito. Control lobos. No pasa nada. Próximo vídeo, gente. Lobos. Te voy a decir que en la Open Beta ya estuve jugando un mazo de lobos, eh. Con Brown. Muy guapo, muy guapo. Y lo que molaba es eso. Que la gente no lo conocía. Más escarchitas. Tal vez. Qué mano tengo, eh. Es increíble. Dice, tiene cuatro cartas en mano. Hay que tener cuidado que puede tener... Tengo el control de los manantiales. Necesita nuestra ayuda. Aquí está la puerta. Prefiero defenderla, ¿verdad? No tengo prisa por pegar nada. Diréis, ¿por qué no pegas con esto? Vas hinchando porque si tiene una escarcha ya nos lo quita. Prefiero que nos lo quite una ronda más tarde defendiendo. Y que gaste el manantial. Ahora es nuestra oportunidad de hacer que Brown deje de ser un calvo huevón cero. Cero algo. Y darle el más tres y más tres al menos si nos lo mata que gaste la escarcha ahí. Y si conseguimos superar a los lobos, a lo mejor tenemos alguna probabilidad de ganar la partida. Pero vamos, ahora mismo no la veo. La veo remota y lejana. Muerte por lobo. ¿Hay alguna muerte mejor? Yo creo que no. Muerte por manada de lobos, tal vez. Puedo tener un ajuste también. Robo, robo, robo. Ahí se ha puesto ya dos escarchas más dos que tenía. Tiene cuatro escarchas. Le va a caer al calvo ya por todos lados. Le van a dar unos bolazos de nieve los lobos. Mira eso, mira eso. Mira esos lobos. Ya lo venía yo diciendo, gente. Va a ser muerte por lobos. Me está gustando. Me está gustando la dirección que está cogiendo la partida. Muerte por lobos. Real. Toque divino. Buenísima. Buenísima. O sea, useless. Pero que joder, tío. Believe. Te digo yo que igual una avalancha, ¿sabes? Podríamos robarla, ¿no? 28 cartas. Si es que no avanza esto. Vale, ahí está la jugada. Realmente no podemos hacer nada. Creo que lo había comentado, ¿no? La ronda anterior de un ajuste. Pues mira. La única unidad que tenemos en la mesa. Creo que me queda uno con esto. Buah. Buenísima. Buenísima. Está totalmente controlado esto. Uf. Venga, por favor. Hincha este lobo y muerte por lobos. Va, va. Creo que es un final muy épico de vídeo. Please. Please. No, pero hincha el lobo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué el lobo no? ¿Por qué el lobo no? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Bufa al lobo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué se bullying al lobo? Si está guapísimo. GG, gente. No tenemos nada que hacer. Eh... Bueno, desenlace más o menos como había comentado. Like it. Pues nada, gente. Hasta aquí el vídeo tan raro de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien también. Que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Que lo agradezco un montonazo siempre. Pues para saber si os va molando el contenido o no. Y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Aparte de todo lo que está por venir. Que ya os adelanto que no es poquito, ¿vale? Cualquier cosa que me queráis decir. Sugerencias, peticiones de mazos, ideas, demás. Lo podéis dejar como siempre aquí abajo en la caja de comentarios. Que siempre que tengo un ratete, trato de leeros a todo el mundo. Por lo demás, ya sabéis que tengo un Twitch. Donde solía streamear cuando era persona con tiempo libre. En Yugo con 3Y barra baja TV. Donde cuando me sea posible abriré directo. Y ya sabéis que estáis todos más que invitados también a seguirme por allí. Además también de en mi Twitter. Arroba YugoGames con 3Y. Donde últimamente la verdad que estoy siendo más activo. Para compensar un poquito el estar desaparecido de Twitch. Además si me seguís por el Twitter os vais enterando de todas las notificaciones de los vídeos directos. Todas las cositas que voy comentando en mi día a día. Y dicho esto, gente, me despido. Pero tan solo hasta la próxima. Adiós.